Es muy especial para nosotros, la verdad que tenemos una relación con Miguel, con María, la ex intendenta, muy especial y con la comunidad a través de ellos. De hecho, con el hospital nuevo que hicimos, en la gestión de Beretinec, en todo el equipamiento que hemos puesto ahora en la gestión de la gobernadora, tenemos un acompañamiento mutuo. Hoy se vio acá con la entrega de la camioneta y de la ambulancia, la llave de la ambulancia, la transferencia definitiva, es un trabajo que hacemos entre los dos, mutuo, en conjunto con el ministerio, para que la comunidad esté mucho mejor. Así que la verdad que es una alegría venir, venir y visitar Pomona y trabajar como venimos trabajando hasta ahora. Acompañando al intendente, a Miguel Jara, en conjunto con el ministro de Salud, con Fabián Esgay, junto al vicegobernador de la provincia. La gobernadora no pudo estar porque está en una agenda en Buenos Aires con la FIT muy importante, pero no queríamos dejar acompañar un municipio que para nosotros es muy importante porque es un municipio que por un lado tiene mucha capacidad de gestión, con lo cual hay mucha obra pública, hay mucha gestión provincial en la localidad. De hecho estuvimos inaugurando 5 viviendas del IPPB ejecutadas por el municipio. Estuvimos viendo la obra de asfalto de 8 cuadras que finanza el gobierno provincial en conjunto con la municipalidad que también va avanzando. Estuvimos inaugurando el centro de jubilados que también estamos acompañando del gobierno provincial en conjunto con el municipio. Tuvimos la posibilidad de ir al hospital con el intendente y el ministro a poner en función un nuevo sillón odontológico. La verdad que el trabajo articulado entre provincia y municipio aquí en Pomona es algo que se ve, que se siente, que se palpita y tiene sus frutos en el beneficio para la comunidad. Y eso hizo que no querramos perdernos algo que es muy importante para la comunidad, para los vecinos de Pomona, que es su aniversario, que es festejar sus 89 años. Y nosotros del gobierno provincial nos parecía importante poder acompañar en lo que tiene que ver en obras, pero también acompañar en el desfile que sabemos que a la gente le conmueve y le gusta participar. Gracias. 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 Gracias.